Bailando lentamente, suave sin parar Esclava de tus brazos, no quiero escapar Tu cuerpo junto al mío, vamos a sudar Vamos a sudar, vamos a sudar No lo pienses mucho, dale, llévate al ritmo No quiero pararlo, no quiero pararlo Que no se acabe la noche, quiero perderme en esa oscuridad Y que los dos sin reproche Nos entreguemos porque cuando te acercas pierdo todo el control Y cuando me tocas, siento el cuerpo y calor Me tienes loca, loca, loca Loca, 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 loca Mi amor, me tienes loca, loca, loca Loca, 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 loca Mi amor, gotas de sudor Corriendo por mi cuerpo, dripping to the floor Bailando lentamente, siento la pasión La pasión de tu cuerpo, llévate al ritmo Yorke sozo, 이따 방향 바꿔서 한번 더 할게요 7, basic, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, basic, 8, 1, 2, 3, 5, 6, in and out 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 8, macho Slow, basic, 1, 2, 3, 준비, 시작 1, 2, 3, 4, cata, lata, 1, 2, 3, cross, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, twist, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, in, out, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, step, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. ¡Gracias!